Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos al novio de Call of Duty Warzone 3 Y bueno chicos en este caso pues os voy a traer la mejor clase del MTZ 556 Que para mi siempre pues ha sido una de las mejores opciones para utilizar en distancias lejanas Ya que tenemos un fusil de asalto con una cadencia brutal y muy poco retroceso Y en este caso pues aún más porque ha sido buffeada, le han mejorado el rango de daño y también el daño a la cabeza Así que os voy a traer en mi opinión pues la mejor clase y luego os voy a dejar una victoria con más de 20 bajas Para que veáis como destroza Así que vamos allá Vale comenzamos en la bocacha y bueno le metemos el freno casus que yo creo que es la mejor opción para utilizar en armas de distancias lejanas Ya que nos mejora el retroceso visual haciendo que el arma parezca que no se mueva nada y nos viene en general como digo para esas distancias más lejanas En el acople le metemos la empuñadura de apoyo pesado que nos va a seguir ayudando con el control de retroceso Ya que como digo es la única pues ventaja que tenemos que centrarnos en los fusiles de asalto Además en algunos también podemos tirar un poco de velocidad de apuntado y de movimiento Pero lo primero lo más importante hacer que no se mueva nada ya que vamos a utilizar en distancias lejanas Así que le metemos este accesorio Le metemos el primer cañón que nos va a ayudar 100% con el alcance y la velocidad de las balas Es decir que vamos a batir mucho más rápido y mucho mejor a los enemigos cuando estén más lejos Ya que al tener pues un alcance mejorado y una velocidad de las balas El tank to kill va a ser mejor o no se va a reducir aunque el enemigo esté un poco más lejos Y la caída de bala también se va a reducir así que una opción muy buena para utilizarla en un fusil de asalto En el cargador le metemos el tambor de 50 proyectiles ya que el otro pues es de 20 Además este arma consume las balas muy rápido tiene mucha cadencia Así que sin duda el cargador de 50 para tener balas suficientes para matar y rematar a los enemigos Y por último el accesorio 100% que hay que ponerle que es la culata de asalto Vale para la corta distancia que nos reduce una barbaridad el control de retroceso Tanto vertical como horizontal y así aseguramos pues 100% que el arma sea un rayo láser Así que nada gente pues aquí tenéis en mi opinión la mejor clase para el MTZ 556 Un rayo láser con un tank to kill muy bueno, cadencia alta, buen cargador Y en general pues un arma muy recomendable sobre todo pues para utilizar en resurgimiento Así que nada gente como ya sabéis podéis dejar un like, en comentarios cualquier cosa, cualquier duda que conteste a todo Y no olvidéis suscribiros si no lo estáis Así que os dejo con esa victoria con un montón de bajas para que veáis como destraza esta clase Adiós 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 Llega a otro lado, enemigo. 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 ¡Gracias! 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 UAV de respuesta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!